Bully De nuevo Qué juegardo, cabrón Qué puto juegardo, tío Me lo estoy pasando de bien con este juego Bueno, bueno, ayer habíamos conseguido ya la La esta, la La motoreta, eh Vale Representa un trabajo Hostia, que tengo Puedo tener ahora trabajos Para conseguir dinero extra Reparto de prensa Corta Césped Parque 1 Hostia, yo no recordaba Entradas de cine, desafío de pijos Vamos a hacer el desafío de los pijos Porque ya tengo la moto y ya lo que nos quedaría Lo siguiente sería Empezar a hacernos Las carreras de car conforme vayan saliendo Para conseguir el car Pero ahora mismo, tal y como estamos Y yo, yo no recordaba Tan grande este juego, es que me voy a hacer todas las secundarias Y me va a sudar la polla Pero en unas cantidades Infrahumanas, vamos Me va a sudar la polla en unas cantidades Infrahumanas, mirad Mirad lo que es esto, eh Ya había hecho todas las clases, ¿no? Sí A tomar por culo ¿Eso qué es? Que está vibriando Ah, eso es algo que puedo coger O lo que sea, ¿no? Sí, caninca de mierda Tomar por culo El otro día estaba viendo Mira, 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 mira Niño Mira, niño Ah, por, hostia, es verdad Por no llevar casco me decían cosas Me parece, ¿no? A ver, mira, mira, mira Si no llevas casco Tendrás problemas con la poli Y una polla Este juego en la suite Vendería a los más grandes Por la cara, eh Pero mira como voy con mi motillo Busca un casco y póntelo Cuando vayas en bici moto Para evitar problemas Y una polla me voy a poner casco Subnormal A tomar por culo Vale Desafío de los pijos ¿Qué era esto? Y yo, tío, es que con la moto Es que la moto es Jesucristo, tío Y se viene ayer en pillarla Y se viene a... Ya os digo, no sé Si a lo mejor en las clases del taller Si a lo mejor en las clases del taller Te daban la moto Es decir, haciendo que haces bicicletas y demás No sé si a lo mejor te daban la moto Pero mereció la pena hacerse La... Conseguir los tickets en la feria Que los conseguí en 10 minutos Y tienes tu motillo del tirón Lo guapo sería personalizarlas Pintarlas Es una vespa, en verdad De mierda Pero es que se la polla Vámonos Desafío de los pijos Ah, es verdad Lo del boxeo Inicio Boxeo aspirante 1 Espérate, espérate, espérate Cállate, gilipollas Yo me vi directamente Directamente a la misión Me voy directamente a la misión ¿Un millón de los dólares? ¡Vamos! ¡Hostia, qué guapo! Es verdad, tío ¿Cómo se hace esto? ¿Esquivar? ¿Vale? 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 Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Se ve muy fea la cámara Uf Vale, el primer round se acabó Es difícil, ¿eh? Uf Mierda, mierda La ha cagado ¿Vale? Vale, hay que esquivar Uy Mierda, mierda, mierda La cuestión está en esquivar, ¿eh? ¿Vale? Mierda Me ha dado el a mí O le da yo a él Y yo te dejo Que tengo que ponerme Un poco en programación Venga, Carlos Un beso Gracias por pasarte Por el canal, churri Joder, me ha dado el a mí Vale, buena Buena esa Creo que me va ganando Los dos asaltos ¿Eh? Vale Muy buena esa Vale, vale, vale Voy bien, ¿eh? Cuarto asalto ¿Cuántos asaltos serán? Muy buena esa Vale, vale, vale Más o menos le tengo cogida La mecánica, ¿eh? Hay que esperar A que te vaya dando Le esquivas el golpe gordo Y le metes el gancho Perfecto Muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Le voy a hacer un Le voy a hacer un KO, ¿eh? Uy Buena Buena Buena, buena Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo, ¿eh? Yo creo que ya lo tengo En esta le tiro En este asalto le tiro Muy buena Muy buena Vamos Vamos ¿Hay cuenta o ya? Vamos Huevo Ah, coño Ahora contra otro En la misma noche Vámonos Soy una máquina Soy una máquina Me la suda Contra Justino Justiniano Vale, vale Cagada Mierda Este es mejor, ¿eh? Vale Buena Hay veces que los Stuneo, tío Y no me he dado cuenta Muy bueno Muy bueno Vale, vale Vale, vale Vamos Este cambia un poquito Este te tira un puñetazo Feete Uy, sí, sí Le he dejado que me pegue demasiado Mira Mira Vamos Y yo que pesados los comentarios Vale, vale Vale, vale Vale, vale Me ha dado una ahí al final Pero bien, ¿eh? Voy bien Voy bien Más o menos Tiene la misma mecánica Que el primero Ay, tío ¿Por qué me lo estoy comiendo ahora? Mira Mierda 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 Ay, tío La estoy cagando ¿Eh? Joder Tengo que igualarme un poco Tengo que igualarme un poco Tengo que igualarme un poco Tío Ahí la he cagado Ahí la he cagado Es difícil, ¿eh? No es como pelear en el colegio Esas cosas Vale No, tío Y yo ¿Pero por qué no se lo ha dado? Joder Estoy cagándola, ¿eh? Vale Me he llevado una al final Y yo Está igual a esta, ¿eh? Está igual a este Este cabrón Serán cinco asaltos Bueno, le tengo yo mejor a él ahora, ¿eh? Buena esa Buena esa Buena combinación Me queda poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Hostia, que gilipollas soy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mamarla, perro! Y yo ¡Otro! ¡Hostia! Y yo Necesito agua Voy, voy, voy Contra Parker Contra Peter Parker ¡Contra Peter Parker! Mierda La cagado Buena, buena, buena Esa combinación Esa combinación me gusta Esa combinación me gusta, ¿eh? Mierda Vale, 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 vale Vale, vale, vale Este lo voy a tirar en el segundo, ¿eh? Este lo tiro en el... Bueno, en el segundo a lo mejor no Pero segundo, tercer round Lo tiro seguro Puro al cabrón este, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡El puto madre conmigo! ¡Que raja el aire, tío! ¡Por el chef! ¡Vamos! ¡Me estoy muriendo de calor! ¡Cama! ¡La casa! ¡Hostia, me dan la casa! ¡Hostia, no me acordaba Que me daban la casa Cuando conseguía Y yo Y yo ¡Hostia! Escúchame Acabo de avanzarme A hierro, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué buena, chaval! ¡Hostia! Es que puedo ir a dormir A mi puta casa Vale, y entonces Aquí lo que hay ahora Es la misión De entrenar al boceo Supongo Que es esta mierda Pero ya me suda la polla Ya es que me he pasado el puto A ver, a lo mejor Me lo hago más adelante, ¿no? Pero ahora mismo me da igual ¡Hostia! ¿Cómo me he pasado? No me acordaba Que te daban la casa, tío ¿A qué te meto? ¡Gilipollas! Ya le he metido antes No merece la pena Espérate Aquí arriba Ah, no La misión está aquí arriba Necesitas un suéter Acabu 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 Acaberry Vale, vale La misión de los pijos Es esta Vale Vale, perfecto Y necesito comprarme el suéter Es decir, el jersey ese de mierda Que venden En la tienda esta En la tienda Señor, ¿no me lo he comprado? Ah, no, coño Vale, era perfecto Ahí está A ver No es feo, ¿eh? No queda mal con la camiseta Y eso que llevo Me da pena Me asuda Vámonos Eh... ¡Hostia! Vamos Pijo con mi motillo ¡Vamos! ¡Señora! Vámonos Vale Me hago la misión de los pijos Y me voy a guardar A mi puta casa, chaval Los huevos Los huevos gordos Que tú tienes Si os he dado a todos Os he dado a todos A todos Sí, así que Sí, bueno Bueno, suficiente A los guardiores O cualquier ayuda doméstica Escucha Me y los chaps Estaban planeando Un pequeño Un hit de la revenga En el viejo Hattrick No nos gusta Lo que hicimos A ese viejo Galloway Un chaps Pueda beber Un chaps Si se quiere Si se quiere Ya tengo que tener huevos En el inventario ¿O no? Levanta un poquito La cámara Es que Lo de la cámara Tengo un rollo Con el tema De la cámara, tío Compra huevos Para llevarlo A la casa de tal Vale, perfecto Sin casco Que me suda la polla Que no me voy a poner casco Es que además Tendrás que ir seguramente Con el casco Tordía por ahí Y voy a parecer Un gilipollas Paso de ponerme casco Para nada Vamos Ni de coña, cabrón Hola Caja de bombones No Ah, ramos de flores Inventario lleno Me he comprado 18 ramos de flores Perfecto Caja de huevos Perfecto Vámonos Hostia Que aquí también se compraba Quería que solamente vendía El hijo de puta Bombones, tío De mierda Me cago en la puta Vale Lleva los huevos A casa de tal Chaval Como voy con el lamotillo Es que me la sudan Las escaleras Me la suda todo No sé dónde estoy yendo A decir verdad Pero supongo que será por aquí Y me acaba de chocar Un policía A ver Gilipollas Que te vayas a la mierda Pesado A ver ¿Me quieres dejar en paz? Pesado de mierda El puto policía Hostia Un Un De estos Un duende de esos Hostia No me lo puedo creer Hostia El hijo puta Este está metiendo mierda Por todos lados El cabrón Si Esto va en serio Tío Que el hijo de puta El otro Vale A tomar por culo Otro Y yo Yo voy a ir a petardos Fácilmente Vale A ese no le he dado Un petardo A tomar por culo A tomar por culo Tú me tiras huevo Mira Perfecto A tomar por culo Me da la llave Perfecto Sal del jardín de Taz Oye Mi moto está aquí ¿Quién coño me está tirando huevos? Tío Con su puta madre O desde donde coño Me las están tirando Vale Mi moto está ahí Perfecto Abre las puertas Como Huevos disponibles En tu cuarto Bien Respeto de los pijos Menos 10 Vale Me las suda Para mirar atrás Y ver lo que hay A tu espalda Vale Perfecto Vale Mapa Me voy a mi casa A guardar Ahora mismo Buah chaval Que tengo ya De mi puta casa Pesado la policía Guillo Que no me voy a poner casco Mongolo Soy un cani ¿Acaso en 2005 Nos poníamos a alguien Tiene el casco? Yo no tenía moto Pero vamos Cuando me montaba En alguna de un amigo No me ponía casco nunca No me siento orgulloso Desde que tengo moto Tengo Me pongo casco Bueno Desde cuando he tenido moto Me ponía mi casco Religiosamente Por supuesto Vámonos que nos vamos Mi choza Mi propia choza Máquina de recreativos ¿Cómo? ¡Ay! Tengo que pagar En mi propia casa Una Instrucciones primero Acelerar Control de movimiento Lanzar cohetes Y marcha atrás Continuar Vámonos Vale Lanzar cohetes ¡Hostia! ¡Qué guapo! Me cago en tu puta madre Vale Ya voy primero Esto es como el F0 Por ahí no ¡Qué guapo! Vale Ese turbo Hay que pillarlo siempre Debería haber un mapa Tío Para ver Por dónde van los otros ¿No? Me voy dando Por todos lados Es muy parecido A los controles De los CAR O gira O no gira Como te mete A un misilato Te vas a cagar Hijo de la gran puta ¡Hostia! ¡No te ha disparado! A mí también me disparan Que no solamente Les disparo yo a ellos Y es que voy Chocándome por todos lados Coño Quita hostia Como me dé Como me dé Como un misil Me voy a cagar En toda tu puta madre ¡Vamos! Puedes pasar A la siguiente carrera Y que te dan Si te haces Todas estas carreras Supongo que Una puta mierda ¿No? Ah hostia Que se juega del tirón Una detrás de otra Vale Vale Me he cargado uno Otro 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 Perfecto Me los he cargado todos Pero Pero ahora Se regeneran Supongo No se llegan a morir Los controles Es que no veáis Como El girar Es un puto coñazo Joder Es peor Que en los car Tío Vale Ahora se ha cogido El turbo Perfecto Vamos Joder A 477 Le llevo Le llevo Ventaja Vamos Mucho la tengo De cagar Para no ganar Esta carrera Ya Vámonos ¿Cuántas carreras Son Tío? Puedes pasar A la siguiente Carrera The nuclear section Me las voy a hacer Si las gano Bien Ya me los he quitado Todos en medio Ah no Voy Claro si Voy primero Coño Ha tardado en ponerme Que iba primero Que mierda Esto Es un poco Mierda Los controles La verdad De las carreras Estas No he cogido Ni siquiera Podría haber Cogido ahí El atajo Claro Te das Te das Con eso Seguro que te Has pillado Ahí tres horas En el campo Electromagnético De mega fuerza De tu puta madre ¿Vale? Mierda 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 Hijo de puta Ven para acá Toma A chuparla Ya está Ya está Ya está Hay que cogerlo Joder tío Con el puto turbo A chuparla Perro Hostia Ese hijo de puta Me está lanzando Misiles también Vale Vamos Última vuelta No puedo liarla En esta No puedo liarla Ni de coña Y la estoy liando Porque me voy a chocar Vale El turbo Importante cogerlo Bien 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 Ahora si Lo he cogido Esta es la parte Que me sale mal Del circuito Con su puta madre La voy a cagar Mierda Tío Ah no He quedado primero Porque lo he matado Hostia Le he tirado un misil En Prepárate para Tu próximo verano En el salón de juegos favoritos Fin de la partida Vale Y no me han dado nada ¿No? Vale ¿Qué es lo que tengo Aquí en la casa Tío? Aparte de que me estoy Quedando sopa Y yo La cama Tío ¿En serio Esta es la cama? Sí En serio Esta es la cama Vale Tengo un armario Tengo para salir Evidentemente No tengo lo del juego De ¿Y dónde se guarda Coño? Ah Aquí está el libro Quería que iba a tener Lo del juego Este De ¿Cómo se llama? De De laboratorio ¿No? No lo tengo Su puta madre Vale Vámonos A dormir Esta casa Tiene garaje O algo Es decir Ahora si yo salgo Aquí Sigue mi moto Dios Que juegazo Tío Que puto juegazo Tío Estoy gozándolo Ahora mismo Señores Me voy Ah mira Mira Tengo los trabajos Los trabajos abiertos Y todo Para ganar pasta De puta madre Vamos Es que ya ni me te peo Para el colegio Vamos Es que me la pela Me voy En mi motillo Cállate Filipollas Vámonos Que nos damos Está todo perfecto Se está viendo Se ha puesto delante No ha sido culpa mía No ha sido culpa mía Se me ha puesto delante En nota Pero Al máximo Vale Sin casco Me la suda Vámonos Voy con el uniforme de pijo Pero me suda la polla Vamos a clase Cállate Coño Hostia Soy el puto Masca Del 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 instituto Oh clase de química Vámonos Química 4 ya Vale Mierda 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 Y yo Es que Me han salido muy rápido Me han salido muy rápido Y yo Esta es más complicada Encima ratón Teclado Mierda Mierda tío En el último Nada Y yo tío Última oportunidad Hostia tío Era complicada Mierda 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 Le he dado antes Tío Le he dado antes Chispa Oye Muchas gracias Por haber seguido Chispa Que eres mi coleguita Del pueblo No sé quién eres Tío Pero muchas gracias Por darle a seguir Hermano Que Dios te bendiga Tío Un besazo muy grande Y espero que todo vaya muy bien Ay tío Ay tío Sí tío De Santa Elena Hostia Que dice mi chispa Tío Y yo Me alegro Que estés por aquí Churrí Espero que todo vaya muy bien Tío Tío Me cago en la puta He suspendido Tío La clase Joder Es que Es complicado Es complicado Porque hay que utilizar Ratón y teclado Tío Es un muerto Y te pide Más controles Que las otras veces Me ha robado Una taquillita Mientras empieza La otra clase ¿No? Esta está Esta está fina Para abrirla Vamos Mierda Está el progreso Por ahí Vámonos Me está viendo Me está viendo Un libro de texto A la mierda El libro Puta madre Para que quiero yo Un libro Y quiero un libro Menudos recuerdos Con el juego este Tío Joder Con el mendigo del bus Sí Ya me he hecho Dos misiones del nota Ya me he hecho Dos misiones del nota Que te da Los movimientos estos Nada Me dio este movimiento De hecho El del barrido Pan GTA en la escuela Hola Karilax 18 Bienvenida Al directo Y muchas gracias Bienvenida o bienvenido Que no sé No sé si Karilax Qué nombre es tío Pero O tía Pero bienvenida al directo Muchas gracias por pasarte Y si quieres darle a seguir Es gratis Te lo agradeceré Toda mi vida De verdad Vamos a hacer La siguiente clase Bueno para que no lo sepa Estoy prácticamente Al principio del juego Y he conseguido ya La casa Y la Siempre conocí este juego GTA la escuela Es la polla Es la polla al juego La verdad Es la polla al juego Y me lo empecé Hace una semana Y llevo dos días Dándole caña Hostia Inglés En inglés A ver si me podías ayudar Karilax Espero que te guste El directo Y te quedes un ratillo Si quieres Y me ayudes también Con esto del inglés Porque esta Es de las clases Más complicadas Es español Ya Ya sé que es español Voy por la tercera Pero Me suspendí unas pocas Suspendí unas pocas Vaya Que Que eso Dale a seguir Si Si quieres Tía Y Muchas gracias Por pasarte Por el canal Se agradece Vale Sal Del tirón Salado Y nos hacemos Ya la grande Vale Lado Saldo Saldo Sala Vale Gracias Gracias Voy a Voy a ordenarlas Vale Soda No entiendo Por qué clase de inglés Ya Porque No lo habrán traducido Seguramente Eh Lada Lada No Es una marca de coche Pero no Sol Coño Eh Sola Eh Ala Alado Alado Contará Debería contar No Buena 51% Salado Salado Ya la he puesto Mmm Eh Osa Osa Y asa Aprobado Aprobado Soda Soda la puse Me la dijiste Antes Alas Me parece que no cuenta Los plurales Pero ya estoy Aprobado Vale Osa Huevo Huevo Eh Ya es que me la pela Ya es un minuto Para intentar hacer más Va Quedan Tiene que haber Otra de Otra de seis letras Losada No Losada no ¿Cuál puede ser? Mmm Dos Aro Mmm Losada Eres un jugador De furbo Realmente Es un apellido Creo yo Hola Vale Eh Laza No Ah Hola sin H Claro Ola del mar Sin H Ola Ola del mar Ah Ada Ah no Ada si es con H Ada si es con H Huevo Vámonos Tarararam Asa Asa de De una Mochila O de un Yo que sé Vamos equipo Vamos mi niño Has conseguido habilidad Para disculparte Con los monitores Vale Vale Y ahora me puedo disculpar Hostia Que buena Hostia Estas buenas Eh Disculpate con los monitores Por las travesuras Menores Que huevos Hostia Pues estas buenas Eh Esta si ha sido buena Vámonos Vale Tengo abiertos El reparto de prensa Y el corta césped Y después La misión principal De las entradas de cine Vamos a ganar pasta En verdad Vamos a hacernos primero Las secundarias Vamos a cortar el césped Y vamos Quítate Coño Ah No me puedo disculpar Por esto Mierda 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 La he liado Es que Y yo se me ha puesto delante El hijo de la gran puta Vale Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Vámonos Tenía mi motillo Ahí aparcada Con la policía Me podré disculpar Porque como voy sin casco En la moto Se te pone del tirón La mierda De la búsqueda ¿Sabes? Mi motillo Perfecto Vámonos para el pueblo Y nos vamos Para las misiones De hacer pasta Y después Nos haremos la principal Lo admito Lo reprobé El primer intento Hasta que me di cuenta Que el inglés En realidad Está en español Sí Ah Que tú Intentabas hacer Aunque Aunque Era español Intentabas hacer Las palabras en inglés Vale 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 Hostia Yo sí Yo es que ya lo he jugado Bastantes veces Vamos Está en la tercera Cuarta vez Que juego este juego Y sí sabía Que la versión en español Porque lo he jugado En inglés también La versión en español Las palabras que tienes Que ponerla en español A la policía Ni agua No, no, no Ni de coña Que Vamos a ver Eh Me voy a cortar Me voy a cortar El césped O reparto de prensa Voy a repartir prensa Primero La prensa La podré repartir En la motillo Sería lo suyo Y yo Lo de ir sin casco Es una mierda Pero es que no voy a ir Con el casco Todo el rato Por el juego Por el que no te lo puedes Cambiar después Su puta madre Un niño de 15 años Manejando una moto Sí, sí Y robándolas Y robándolas Si quieres Que es lo guapo También Que te venga Una vieja Con la motillo Y echarla de la moto Y mangársela Vale Perfecto Vámonos Reparto de prensa ¿Cómo se hacía esto? Por supuesto Vale Tengo tiempo Como en la cañada real Por la cara ¿Qué dices? En bicicleta esa de mierda No A tomar por culo Me lo hago en la moto Viene en la bicicleta Esa de paseo Con tu puta madre Vale Reparte los periódicos Antes de que se acabe el tiempo Yo a mis 15 años Seguía estudiando Ya ves Perfecto Hostia Como los Los encesta el cabrón ¿Eh? Hostia Que guapo No me acordaba de esto Tío Que huevo Vale Madre Como he hecho el cambio De ritmo ahí ¿Eh? Yo jugaba Pokémon Más que estudiaba Es verdad Tío Mira esta con la motillo 14 pavos Muy buena Tres clientes nuevos Perfecto El poder del guion Lo hace ser la hostia Ese niño Si, si, si Tía La verdad que Es que el juego Es increíble Vale Siguiente misión Vamos a seguir repartiendo prensa Vamos a hacer pasta Con la prensa Hasta que nos muramos Vamos Hostia Vale Puedes ir pegando puñetazos La verdad La verdad Que el juego Es la polla Es un juego Que Hijo de puta Oye No me puedo disculpar Por la policía A la policía Se la suda ¿No? No Quita 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 Que no me quiero Pelear contigo Y yo Vamos a ver Pero quítame Ya Escúchame Déjame en paz Hijo de la gran puta Pesado Guillo En nota Ahí está Ya se ha cansado Pesado En nota Su puta madre Vamos a ver Bájate de la bicicleta Esta de mierda Pesado Reparto el motillo Siempre A ver Recogemos los Los periódicos Mierda La motillo No se controla muy bien ¿Eh? Guillo ¿Qué haces? Hola Ahí está Váame Perfecto Vámonos Diez periódicos Mira ¿Por qué me persigue el perro? Y yo no Hostia Que estaba apuntando a una persona Y yo no quiero atropellar al perro Ni meterle ni nada Tío Que yo soy animalista Hostia Ah, espérate Ah, coño Quítate, hombre Este tío es gilipollas Espérame a ver Pedazo de subnormal No, 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 no Ah, hostia Guillo, espérate Que los pijos saben boceo Vale Vámonos Hijo de la gran puta Y otra vez me persigue la policía Por culpa del pijo este de mierda Guillo Vaya telita, eh Se me han quitado las misiones Tío Ya no tengo para hacer misiones secundarias O me voy a hacer esta principal Me la pela Vámonos Karila Te voy a permitir el mensaje Un segundito, perdona He vuelto, que me he perdido Y yo, me han quitado Me ha arrestado la policía, tío Por tirarle un Un periódico en la cabeza a un nota Ese juego me hizo estúpido Delante de mis padres Porque estaba haciendo clases de geografía Y se me olvidó Donde estaban las banderas Oye, escúchame El otro día me hice Ayer me hice Ah, cap Sí, tío Totalmente Que Ayer me hice La clase de geografía Con los estados de Estados Unidos Y la probé al 100% Está en mi canal de YouTube Si queréis verlo Tengo subido el El BOD Vale, esta tía que me ha pedido Que no me he enterado Estaba leyendo el chat Despeja la cola Para que Para Pinky Sin usar la violencia Róbale la bici Ah Hostia Encima le mete una hostia Al policía Le mete una hostia A un vagabundo ¿Por qué? ¿No he aprobado la misión O qué? Ah, no Bien, ¿no? Vamos a tomar por culo La bici esta Bien, entonces ¿No? Otra vez no está la primera Habla con Eugenio En un is Ah, vale Para que se vaya con Ya voy a la En universidad Y no puedo creer Que se me olvidó La geografía No, totalmente Escúchame Que yo no tengo ni idea Lleva a un is A un sitio reservado Ah, que me voy a liar con ella Escúchame Te estoy despejando la cola No seas gilipollas La tía esta Impaciente, ¿ya ves? Esperamos ¿Cuánto tiempo se tarda En comprar una entrada? Y yo, pues escúchame Yo tengo algo de recuerdo De la universidad De los estados de Estados Unidos Y más o menos Pues tú sabes Ahí Dije Este puede ser No sé qué Y tal Y lo escogí Díganme que no soy el único De esas chicas Con sobrepeso Me dan a usar Cada vez que la veo Ya, tío Y hay una que tiene un herpe Que también te lias con ella Al principio del juego Es una puta locura Vuelve al cine Acércate a tren Y Kirby Ah, y esta gente Se van del tirón Que asco de tía pija, ¿no? Guillo Sí, sí Totalmente Ya te digo Karila ¿De dónde eres? No eres de aquí De España, ¿verdad? Respeto de los pijos Menos cinco Pues si acabo de dejar A la pija entrar Ojo, ojo Soy nuevo en el juego Apenas hice la misión Donde nos agarramos a piñas Con los chicos del box Hostia Pues me he hecho El campeonato de boxeo Hace un momento Y yo Qué pesados Qué pesados Qué pesados No puedo hacer las pases con ellos No, tío Es que no me quiero pelear ahora Vale, vamos a ver Ahí está Petardos No tengo petardos Tu puta madre Mira el otro Tirándome huevos A ver Qué dice Soy mexicano Pero me gusta el acento español Hostia, tío Pues yo tengo familia En Zacatecas, tío Yo tengo familia En Zacatecas Allí en México Mi tío Mi tío político Es de allí Bueno, no No es mi tío político Es mi tío Es mi tío tío De sangre, amo Yo sí que tengo un petardo Persona de chupa Menos mal que compré antes las flores Qué tía más tóxica Qué asco de tía, ¿no? Oye, Karila Ya te digo Si no la has dado a seguir Por favor Puedes darle a seguir Te lo agradecería muchísimo Si la tía le saca 18 cabezas Vale La feria cierra a la 1 Me cago en la hostia ¿Y dónde está mi bicicleta? No tengo bicicleta Vale, esto es una cartita de estas 4 de 40 Eh... Voy a ir por lo menos Voy a ir en bicicleta Sí Voy a trincar la bici esta Y yo Qué pesados son, Quillo Los pijales estos, tío Vámonos Bueno, al menos esa chica Nos agradeció con un beso El comprar Ah, y vienen a por mí La policía Quita, hostia ¿Y por qué vienen a por mí? Si me estaban pegando Ah, porque he robado la bici Es verdad Es verdad Al menos esa chica Nos agradeció con un beso Por esos ositos de mierda Pues sí, es verdad Sí, sí Es lo mínimo que puede hacer Una tía cuando le haces un regalo ¿No? Darte un besito Mientras no tenga herpes ¿Estoy escuchando una moto Detrás mía? Vámonos Dios, qué pesados La policía, hostia Verá Ya el... El carnival este me lo he pasado La feria me la he pasado ya Vamos Me he hecho ya Todas las carreras de car y todo Y me hice las dos carreras Vale Conseguirás un osito de peluche ¿Verdad? Vale Te voy a llevar a donde se consiguen Los ositos de peluche Rápidamente Las chicas con las que he salido Solamente me han dicho las gracias Tú verás Bueno, seguro que te han dado un besito Hombre Oye, Karila Un besazo muy grande, tío Muchas gracias por darle a seguir Churri Entras en el sorteo No sé si lo estáis viendo Entras en el sorteo De que me tatúe el nombre De uno de los seguidores que tengo Aquí voy a conseguir Este es el sitio más fácil Para conseguirlo Descubrí ayer, vamos Es el sitio más fácil Para conseguirlo Los tickets Mira cómo se consiguen Easy peasy Tres tickets del tirón Y así sucesivamente ¿Qué edad tienes, Karila? Oh sí Dios Ojalá un chispa en tu piel Y yo Pues escúchame Está El más fácil Es el del mazo Y yo Pues a mí este me parece Más fácil, tío En plan Pon Ya está Y tres tickets El del mazo Tiene que apretarle Ah, 19 años Vale, vale, vale Entiendo Bueno, estás en la flor de la vida, tío Estás en la flor de la vida Ahora mismo Vas a ver a más chicas seguro Durante mucho, mucho tiempo De tu vida Que, tío Esto es muy fácil Porque al otro Hay que apretarle a la E Y tal Este simplemente En un momento Y tirar al enano ¿Lo ves? Easy peasy El enano Toca breayillo A ver El pobre Vámonos Me queda una más Y a chuparla Al nabo Bueno, equipo Os dejo Voy a ver si hago algo Con mi vida Hasta otra Y yo Me alegro mucho De haber hablado contigo Churri Un abrazo muy grande, tío A ver si voy por el pueblo Venga Vámonos Golfa Ah Tengo que ir de la mano Con ella Vale Oye ¿Me puedes dar un beso? No Todavía no Me coges de la mano Ahí está ¿Qué le pasa al brazo de Jimmy? Va Va aquí Ah, mira Fatty Hola Fatty No No, este era Rupert O algo así Se llamaba ¿No? ¿Por qué me sigues? Vamos a ver Vale Tengo que entrar aquí Y comprarle el peluche de mierda ¿No? Osito Diez tipe Comprar Vámonos Porque se lo había regalado a una tía El osito da un poco de miedo En verdad Es un poco ¡Vamos! Otra parienta Huevos Oso de peluche Perfecto Vámonos Quítate hostia Vale No tengo que hacer más en la feria Porque Toque de queda Pero Cuando estaba en la clase de box Me recordó al punch out Sí, tío Es muy parecido Porque la cámara desde atrás Ya te digo Lo he jugado hace Cuestión de media hora O algo así Y me han Y me han dado ya la casa De aquí De la playa La casa que te dan aquí En la playa Ya es mía Está guapa por cierto La casa esta ¿Te la podías decorar O es cosa mía? Te la podías decorar Creo yo ¿No? No había algo Que podías decorarla Y poner Ah, mira Puedes coger el bate Hostia Yo esto no lo sabía Hostia Oye Eres muy joven Para Para estos juegos Karila Me gusta que te mole Así El retro Y este tipo de De juegos más Antiguillos Y demás Me alegro mucho No puedo creerlo Tiene 16 años Este juego Y apenas Ando jugando La Xbox 360 Aro Es que sí, tío 16 años no Tiene casi 20 Porque este juego Es de 2005 Si no recuerdo mal ¿No? Si este juego Es de 2005 Este juego Tiene ya Casi 20 años Karila Es decir Este juego Me parece que salió Cuando tú no habías nacido ¿No? No sé Espérate Lo voy a buscar En un momento Bully Scholarship Edition Bueno Aquí se llamó Canis Canin Edit Aquí en España Se llamó Canis Canin Edit Y salió en 2006 O sea Hace 18 años O sea Casi cuando Vamos Estabas tú Tenías la edad De mi hija Porque yo tengo Una niña De un año Así que tenías La edad De mi hija Cuando salió Este juego Karila Fíjate Pues me alegro Que te gusten Este tipo de juegos Tío La verdad que A mí me flipan Los juegos Así antiguos Yo que pesado Esta gente Me voy a coger El autobús Porque los pijos Ahora Ahora los pijos Antes eran los chulos Y ahora los pijos Bueno no Los deportistas Son los que me están Persiguiendo ahora Me parece Su puta madre Pesados Vale A ver de que es hoy La clase Tío me da Me da un coraje Haber suspendido Química En serio Y más aún Habiéndome que he dado A un Ah quería que venía Esta por mi Hostia como me ha subido La barra de vida Con el beso Que me ha dado La parienta Me ha subido Un montón Y a pesar de que me di cuenta Hace un año Que este juego existía Y yo decía Oh mira GTA en la escuela Si 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 Es que Rockstar se la sacó Si este juego Si los de Como se llama Los de Hogwarts Legacy Se hubieran fijado En este juego Para hacer el El Hogwarts Legacy Hubiera Les hubiera ido Bastante mejor Creo yo Pues Hogwarts Legacy Es muy A ver Entiendo que Tiene un público Menos adulto Que este juego Hostia Esta es complicadísima Vale Mierda 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 Van a toda Hostia Aquí las Las gomas De borrar Y eso Mierda 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 Me queda un lápiz No Mierda La roja Esa me cago En su puta madre Voy a ir Poquito a poco Mierda 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 La roja Ah Tío Me he enganchado Conmigo mismo Dios Es difícil Esta puta clase Es la segunda vez Que la suspendo Mira Esta era mi parienta También Creo Esta es la que tenía Esta es la que tenía Herpes Me parece Si Amos Rockstar Game Por haber creado Los mejores juegos De mi infancia El GTA San Andreas Buah Ese seguramente Me lo haga Aquí en el canal Seguramente Más adelante No sé si después De hacerme este Pero Posiblemente Me haga No dentro de mucho Acabo de guardar En verdad No dentro de mucho Me haga Y esto De deslizarse Oma Ese juego Yo lo he pasado Un millón de veces Y nunca Es que es imposible Que te aburras Es que es decir El que El que diga Que le aburre El GTA San Andreas Es que no le gustan Los videojuegos Y punto Sabes Es que ese juego Es la polla Yo lo estuve jugando Hace poco Pero no lo jugué En directo Lo estuve jugando Lo estuve jugando Fuera Fuera de Directo Y Y lo quiero hacer En directo Porque ahora Tengo un poco Más de tiempo Oye La siguiente clase Porque me han dado Nada más que una ¿No? Ah empieza la una Vale Empieza la una Vale Vale Los empollones Me respetan Por lo menos Vale Creo que toca Clase de gimnasia O taller Hostia Taller estaría guapo Ahora No pero taller No coincidía Con la de Con la de esto Con la de Con la de arte Me parece que es Gimnasia Si Si es Gimnasia Movimientos de lucha O O será ¿Cómo se llamaba esto? Asentismo Ah no Vestuario Vestuario Y asentismo Los deportistas Esto me cago En su puta madre Que pesados son Guillo Había lucha Y balón prisionero Claro Había lucha Y dash Dodgeball Dodgeball Hostia Con el equipo Pro Bueno Ellos Con los Enclenques Tío Que me encanta Hijo de puta El profesor Vale Ayuda Como era Lanzar Así Vale Perfecto Mierda La he cagado Mierda Y yo Coño Atrapa la pelota Cabrón Vamos a atrapar La pelota Esquivar Saltar Atrapar Vale Mierda Mierda Vale Vale Vámonos Vamos Vamos Fati Te queda uno Mierda Mierda Vamos Vaya remontada Vaya remontada Eh chaval Es que el salto es clave El salto es puto clave A tomar por culo Hijo de puta Vamos Nuestra 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 Mierda Vale 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 Vámonos El salto es clave Tío El salto Está chetado Gimnasia Completada Gimnasia Completada A esos Alfeñiques Ahora tienes Más precisión Con tus armas Perfecto Vámonos Vámonos Robamos un par De taquillitas Balón prisionero Contra los pijos Hostia Bueno Pero no es Que pesado Que pesado En nota Hijo de la gran puta A tomar por culo Iba a forzar Esa cerradura Cabrón Wow No sabía que había Clases de gimnasia Este juego es increíble Ya tiene 18 años Si, si, si Es increíble Es que Es atemporal Es decir Todas las mecánicas Que tiene Todo lo que puedes hacer Lo de robar Las taquillas El sueño De todo niño De todo niño Vamos Yo este juego Lo he jugado Incluso en Wii Fíjate Un libro de texto Para nada me vale A tomar por culo Vámonos Soy una máquina Abriendo las putas taquillas Que soy un Vale petardos No tenía Muy buena Vale Vamos a hacer misiones Para ganar pasta En el pueblo Del tirón Quita coño Sí Vamos a Vamos a hacer las misiones Reparto de prensa Que no podía Uy que pesado Guillo Los deportistas Esto de mierda Su puta madre Vale Por aquí no es O si Quiero ir a mi garaje Vale Está al otro lado De aquí De la valla Salto por aquí Me cojo el atajo Podría haber más TPs En este juego Es lo único que le he hecho En falta Pero bueno No es un mapa grande No es un mapa Tampoco grande Que digas tú Este mapa tal ¿Sabes? Es un mapa que Vale Vale A la tienda de prensa Gracias a Jimmy Aprendí a hacer barrido Sí, sí, sí Totalmente Tío Totalmente Y a ir en moto Sin casco La de cosas Que nos ha enseñado Este muchacho Y no se lo agradecemos Lo suficiente La verdad Que es un problema Eso sí es verdad Que es un problema Hacer los repartos En la moto Sin casco Tío Pero me la pela Vamos Es que no pienso Hacerlo en bicicleta Si es verdad Que la moto Es demasiado rápida Venga Vámonos La moto es muy rápida Tío Para esto Para esta misión Reparto de prensa Eh No Quita 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 A tomar por culo Me he cargado El cartel Del puestecillo Que me da Que me da trabajo ¿Sabes? Vale Perdón Perdón Vale Me persigue el perro Me la pela Vale Muy bien De momento Mir tranquilito Tío Mir tranquilito Tomándomelo Con calma Tengo tiempo Vale Seis Mierda Coño Pesado El perro Tío Vamos a ver Al final Le voy a tener que meter Una masca al perro Tío Y no quiero No quiero Déjame Por favor Lo siento Tío Vale Y yo Se me acaba El tiempo Vamos a ver Que pena Tío Me ha dado Lo del perro Pero es que Estaba pesadete Vale Ocho Nueve Y diez Perfecto Vente pavos No sabía que había perros Ahí Si tío Te persigue el puto perro Que es lo que me pasó Antes Te persigue el puto perro Y te jode toda la puta misión ¿Sabes? Vale Vamos a hacer la siguiente reparto de prensa ¿Dónde está? Sigo pa'lante Vale Perfecto Vámonos Bajo por aquí Y yo que no se haga de noche Y no se me cierre Por favor Que no se vaya a hacer de noche Y no se me cierre Que no se vaya a hacer de noche Ya se me ha cerrado Ya se me ha cerrado Su puta madre Bueno pues me da igual Me voy a hacer una misión Principal La de la tía del cine ¿No? Igual que en la vida real Si, si Totalmente Totalmente ¿Dónde estaban las misiones? Esta Ah vale Que tengo una Ah que tengo una en la escuela Vale ¿Me hago la de la escuela? ¿O me hago? No me voy a hacer las de aquí fuera Es que las de aquí fuera Molan más Hostia Y cuando llega navidad Y tienes que hacer las misiones Del Papá Noel Borracho Tío Es que Es que este juego Tío Es que es Rockstar En estado puro Es que Este Y Y el GTA San Andreas Son Rockstar En estado puro Vaya Cuando Rockstar Era Rockstar La de Ah mira Una Alguien me quiere pedir algo A ver Que es lo que quiere el borracho Busca pastillas Para el vagabundo Y yo Busca pastillas Para el vagabundo Y yo Es que tiene cojones Tío Las misiones Que te dan Por ahí fuera Y donde Donde están las pastillas Donde se supone Que están las pastillas Hostia Un transistor Tenemos que ir a ver Al vagabundo De la escuela Y yo Escúchame Que me vas a pegar Pesado Eh Donde coño Están las pastillas Que hay que subirse Al tejado O algo O como coño Se encuentran No Aquí hay bombas Fétidas Ah si Vale Hay que subirse Al tejado Vale 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 Van arriba Sin las mitas Que ya no sacaron Masticulos como este Para enfocarse Tanto en GTA Online Ya ves tío Ya ves A ver Se puede entender En el sentido Que yo Eh Vale Eh Me subo aquí Pero que Ah vale coño Que tengo que subir más Que Se puede entender Porque GTA Online Ha sido Tremendamente rentable Para ellos Sabes En cuanto a pasta Entonces Que vas a hacer Sabes Ellos están aquí Donde coño Están las pastillas Busca pastillas Para el vagabundo Aquí no me puedo subir Vale Ahí no Se supone Que no puedo ir Y cayó muy bajo Cuando sacaron Bueno Lo de la trilogía Más remasterizada Es lamentable Oye Ah vale Vamos a ver Esto puede ser Que sean puntos En los que puede haber pastillas Y realmente no las hay Y tengo que encontrar En el punto En el que sí Es que no lo entiendo Nada Ahí tampoco hay Que pesado Guillo El nota ese Que me quiere pegar Este yo no sé Por qué me está persiguiendo Y no le he hecho nada Eh Policía Donde hay pastillas Y donde coño Están los de las pastillas Tío Estará bugueado O algo Bote con receta Y yo Joder Vale tío 18 horas Para encontrar Las putas pastillas Me pagará Es vagabundo No lo sé No por nada De ningún tipo Pero vamos Si me ha pagado 15 papini Perfecto Y aquí otro Que me va a pedir Otro favor Devuelve la bici Vale ¿Dónde está mi motillo? Para ir en moto O está muy lejos ¿Está muy lejos? Está lejillo tío ¿Dónde está mi moto? Aquí Perfecto Ir acortando el tráfico Vámonos Eh Vamos a ir a por la mierda esa La bici que ha pedido El nota este Devuelve la bici Vale Y si no quiero devolverla ¿Qué coño pasa? Vale Le he tirado un huevo Pero no ha surtido efecto Le voy a tirar un petardo Vale El petardo Si ha surtido efecto A tomar por culo Vámonos De puta madre Que le den por culo Al nota ese Vale Ya puedo ir a ser La siguiente del vagabundo Eh Para que me Que me den Bueno Aquí tienes la bici Vámonos Este movimiento Me encanta Eh A tomar por culo Me voy a coger el autobús Me voy a tepear Al colegio Y me voy a hacer Lo de las Las misiones De Bueno me voy a hacer Lo de los movimientos De lucha del vagabundo Ese niño hizo Lo que me hubiera gustado Hacer en esa edad Conducir motos Ser popular Tener muchas novias Y defensa Anda que no Anda que no Todos quisimos ser Ginny Hopkins Espérate Había un nota Que me quería pedir Algo por aquí ¿No? No Eh A tomar por culo Oye ¿Cómo voy de pasta? Ahora mismo 240 napos ya ¿Eh? Muy buena Me tepeo a la escuela Y me hago eso Del tirón Vámonos Vale Mañana mi motillo Vuelve a estar otra vez En el Hostia Están todos los profesores Por aquí Su putísima madre Vale Ese no me ha visto A ver si me da tiempo Tío Que no me cierre Y me hago esto Vámonos Otra vez Se queda pillado Tío Igual calle Otro transistor Vale Quedan tres Transistores Vale Combo Patada fuerte Uno Dos Y mantener pulsado Hostia No Hostia Están guapo Muy buena esta Eh Muy buena esta Vale 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 A ver Lo voy a probar Contra algún Capullo De esto A ver Pon Pon Buah Chaval Hostia Lo deja cao De tres Le das tres Y lo dejas cao De puta madre Vale Me voy a dormir Tú hijo de la gran puta Déjame en paz Ah mira Ya no me persiguen Ah si Si me estás persiguiendo Como que no Me estoy quedando dormido Corriendo También me hubiera gustado Que un vagabundo Me enseñara Movimientos de pelea Es que tío Es que tiene cojones La cosa Eh ¿Tú qué quieres? Si lanzar huevos A la residencia femenina De puta madre Vale Antes de que Déjame un momento Por favor Que tengo que hacer Una cosita Hago esto Y ya está Deja de perseguirme Por favor Eso cuenta Dos Y tres Venga Diez pavos Del tirón Vale Me voy para casa Me voy a quedar sopa Aquí en medio Eh Ella Escúchame Es que este juego Es todo lo que Hubiéramos querido Todo niño Que se considera Algo travieso O tal Hacer alguna vez En su vida Me parece que me quedo dormido A las dos de la mañana ¿No? Míralo Desmayado Ah pero estaba ya aquí dentro Coño Vale De puta madre Me voy a hacer cosas Exactamente Vamos Polvos pica pica Y todo eso Que no tenía munición Apenas de nada Petardos no tenía Vale Petardos Perfecto ¿Me puedo hacer más? No Lo suyo sería llenar el inventario Pero bueno Eh Guardamos Y es que tiene cojones 22% Es verdad que estoy haciendo Mucha misión Secundaria No voy a por las principales Pero 22% Nada más Me hago la misión esta Es que me va a dar Por el Carrera por el valle Me la voy a hacer Porque me gusta Quiero hacer carrerita Porque ahora mismo De pasta Yo creo que vamos bien Para el punto En el que estamos En el juego Que no tenemos tampoco De comprar mucho De dinero Vamos flama De dinero vamos flama No sabía que te desmayas Amaneces en tu cama No Si te desmayas en la calle Te despiertas en la calle Si te desmayas Lo que yo no sabía tampoco Era que si te desmayas ya Llegando al colegio mayor Ya si te acostaban en tu cama O lo que sea Pero si tú te desmayas aquí En medio Te despiertas aquí en medio Vale ¿Qué clase será? Coño las putas cámaras Biología Biología estaba guapo A disercionar A disercionar Biología es fácil La de biología es la más fácil Como en la vida real Cuando me paso De copas Me desmayo Y siempre amanezco en el sofá Y no sabes ni como ¿Verdad? Vale Estas son fáciles Tío Que Es que Estas clases Prácticas Vale Vamos Perfecto Y usar la lipa Para identificar El corazón Esto es la hostia En verdad Tío Que en un juego Vale El hígado Perfecto Esta es la clase Más fácil En verdad Y si es verdad Que no Que no es muy worth it Porque no te dan apenas nada ¿Sabes? Pero las clases Me las voy a hacer todas Está claro La molleja Hostia Vamos a disesionar La molleja Por dentro Ah no Usa el forces Para extraer Los quijarros Vámonos Y te daban una camiseta No Esto Esto no es una mierda Traje alienígena Son un poco mierda Las recompensas De las clases De esto Son un poco mierda Es la verdad Para que me vea A esta niña Es muy chica Para liarte con ella ¿No? Supongo Normal Lógico Vale Pues a esperar A la siguiente clase A la una Que la otra En fin, la clase empieza a la una Es que esto es una mierda, pero es que no te da tiempo Hacer una misión Y estás aquí parado Es un poco mierda ¿Acaso solo biología está En Estados Unidos Nunca me tocó este tipo de clases? ¿Has vivido en Estados Unidos, tío? Ya lo sé, tío Es como en plan biología, pero Es la polla, tío Porque lo hicieron gamberro En plan, vamos a hacerlo así ¿Sabes? Y lo hicieron así Y en el juego es que Da el pego, ¿sabes? Que tengas que disesionar animales Vale, clase arriba Matemáticas va a tocar, me parece que era esta, ¿no? ¿Esta es matemática? Ah, música de mierda Vámonos La música se me daba bien, ¿eh? Vámonos Vale Vale ¡Vámonos ¡Vámonos! 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 Guau, tío, ¿cómo va? ¿Estoy aprobado? No, todavía no, ¿no? No Vale, vale Vale, estoy aprobado, ¿no? Está en verde ahí arriba, ¿no? Vamos, 97% ¡Huevo! Sí, pero otra vez Para una skin de mierda, te dan una camiseta De música o no sé qué, hostia A ver si apruebo ya la puta música porque Traje de la banda de marcha A ver, ¿para qué quiero yo esa puta mierda? ¿Sabes? En fin, nos vamos al pueblo y nos hacemos la misión Era en el... Ah, no, coño Era en el colegio mayor, vale Nos vamos a hacer la misión principal, de momento Ya iremos a hacer lo del reparto de prensa y demás Porque ahora mismo de pasta, muy bien Lo que quiero hacer también la de jardinero, tío Que no la he probado, pero bueno Nos vamos a hacer esta misión que es de algo de carreritas Y mola Carrera por el valle Díganme que no soy el único que... Que la orquesta tiene un buen ritmo La verdad que está guapa, ¿eh? Las cancioncitas que salen A ver, son muy de instituto Son muy de instituto... Americano ¿Qué pasa, Pete? ¿Dónde está todo el mundo? Oh, Jimmy Es tú ¿Sí? Creo que quieres matar a Gary Ahora que se ha convertido la mayoría de la escuela contra ti Y tienes a esos niños ricos que tragan a ti Gary va a obtener lo que viene a él ¿Qué pasa con ti? Nada Bueno, estás sentado y mirando la televisión Como un percioso ¿Alguien está en la cama? ¿Qué pasa? Bueno, por un momento yo tenía amigos Solo un momento Tú y Gary Sí, Gary es un percioso Y... Tú eres un psíquopato Ah, vienen a la puta mierda Vámonos Carrerita de... Vale, me he pasado la de los car Las de los car me las he pasado todas de momento Lo que pasa no sé dónde se comprará el car, tío Dónde se conseguía Y yo, espérate Ah, que me das una bici Y yo, ¿por qué no puedo ir en mi motillo? Porque me está persiguiendo la poli, tío Porque he robado la bici No, la bici no es mía, Aro Yo quiero ir en mi motillo, tío La verdad Ir en bici no mola nada, tío Porque con los controles estos del... Del teclado es una puta mierda ir en bici La verdad Porque tiene que ir pulsando Y spameando la W, tío Y es un poco mierda Vale Carrera de bici, básicamente Y se abrirán las carreras de bici Ah, mira los pigelas Vale, se podían meter puñetazos Vale Hostia, les puedo meter petardazos y todo, ¿eh? A tomar por culo A tomar por culo Los hechos de la bici y del tirón, ¿no? Ah, es fácil, ¿eh? Por si acaso llevo los petardos en la mano Por si se me pone alguno tonto Hostia, menos mal que... Me ha dado por darle al espacio para... Vale Tenía que coger la comilla esa Me ha dado por darle al espacio así por la cara, ¿eh? Para saltar Vale Lo llevo atrás a este, ¿eh? Voy bien La musiquilla, tío Ah, es a una vuelta, ¿no? Vale, perfecto Vale, van bien atrás Bueno, tengo uno detrás ahora mismo justo Vamos Vamos Esto es lo que me imaginaba yo que me iba a pasar, tío Que la verdad que las carreras de bicicleta son un poco mierda, ¿eh? Tío, porque con el teclado es bastante mierda llevar las carreras estas, tío Su puta madre Me estoy dejando la muñeca, vamos Vale Y yo que acabe ya, ¿no? Por su puta madre ¿Cuánto coño le queda? Vale Uf Quería que no había cogido el punto ese de control y digo, vamos Como tenga que repetir la puta carrera Vale Vamos Ya está, ¿no? El final Vamos Maldito Gary ¿Por qué nos traicionó a un... Ya tenía pinta que... Sí, tenía pinta Se notaba, se notaba Me sorprende que este niño sea el más fuerte de la escuela Lo que es muy listo también, en verdad, tío Lo he conseguido Recompensas 15 para Vinny Vale Dinero Perfecto Vale, y ahora tengo las carreras desbloqueadas, supongo, ¿no? En verdad, a ver Es fuerte porque lo que es... Tiene fuerza el chaval Pero aparte también tiene... Tiene mente ¿Sabes? Es listo y sabe cómo debe desenvolverse Tiene calle Lo que se dice que tiene calle Vamos a repartir unos periódicos O nos hacemos directamente las carreras No, vamos a repartir unos periódicos Ahora que está abierto Y después nos vamos... Nos hacemos unas carreritas Es que me encanta ser... Lo siento, ¿eh? Pero es que me encanta... Me encanta ser secundaria Quita, coño La bicicleta está de mierda 14 tengo que repartir ahora, ¿eh? Hostia, cabrón Son un montón, ¿eh? Vale Vale, si me persigue el perro Mira, al perro nos lo vamos a quitar de en medio rápido Hostia, que me ha mordido Me lo voy a quitar de en medio Lo siento, ¿eh? Por el perro, tío Pero es que... Si me va a estar dando por culo todo el rato Le van a dar por culo a él Perfecto 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 Vamos Eh... Cinco Llevo Vamos Eh... ¿Dónde están los siguientes? A ver, por aquí Eh... Joder Vale Vale Ocho Me queda tiempo, sí Y yo, como les encanta El de estos Graciosísimo, tío Vale ¡Hostia! Un cartero cabreado Veintiocho pavos Has conseguido cinco clientes nuevos Oye, ¿te dan algo? Bueno, la verdad no me sorprendió mucho que un niño maneje una moto Ya que los de mi colonia ya andan en moto los niños A ver, tío Yo... Yo conducía motos sin carnet Durante mucho tiempo Que... Que se conseguía si hacías todas las misiones de entregar O no se conseguía nada realmente ¿Qué misiones tengo abiertas? ¿Crees que en la playa? Racia de braguitas Racia de braguitas Yo no tengo ganas de hacerme ahora mismo una carrera La verdad Ah, vale Es con la tía pija, Aro Es con... Otra vez la misión Será una cita con la pija, ¿no? Ya me dieron ganas de jugar Bully Vaya, en verdad no puedo creerlo Que me haya perdido de jugar esta joya Tío, pues... A mí me costó tres pavos Me... Me lo pillé por la... Pero te lo que recomiendo Que te lo pilles por Steam Yo me lo pillé por... Por la tienda de Rockstar Pero... Pero te recomiendo que te lo pilles por Steam Porque en el ordenador por lo menos Puedes... Puedes ponerte el mando de la Play, tío Con el... Con lo de Rockstar No puedes ponerte el mando de la Play Solamente puedes jugar Con... Con el teclado y el ratón Y la verdad que este juego Es pa' mando Es pa' jugar en mando Racia de braguitas Hostia, este es el profesor de... El de gimnasia ¿Qué es lo que te doing? Pues... Uh... 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 What I mean, Hopkins Is that... Me alegro de reportar que en esa negociación no encontré un niño malo, no uno. Bueno, eso es bueno, sirve, una vez que eso puede romper la mente de un joven joven. Exactamente, es por eso que tengo esta investigación, para revisar los peligrosos. Es bueno ver a un profesor tan dedicado a su trabajo, sirve. Gracias, no hay problema, pero no estoy hablando de coches, estoy muy cansado con todo esto. Pues, tío, juegatelo. Hostia, es que la temporada navideña, tío, con el Papá Noel es Jesucristo, vaya. ¿Qué, otro coleccionable? Tengo que coger otra vez... Vaya persona... ¡Ay, hostia, la gorra! Cabrón, se me había olvidado. Sí, sí, sí. La gorra de Kani, tío. Vale, hasta luego. Recoge la colada del dormitorio de las niñas, tío. Tío, casco de profesores, tío. Es que no hay profesor de la escuela que tenga algo. Uno es un borracho. Este es un pedófilo de mierda. Tío, no debería decir esa palabra. Después, a ver si me acuerdo en qué parte la dije, para borrarlo del directo. Vale. Me tengo que colar en la residencia femenina. Por aquí no me puedo colar. En verdad me tengo que colar ya por dentro. Entro directamente a la escuela y ya está a tomar por culo, ¿no? Vale, vámonos. ¿Me puedo disculpar? Si le pido perdón. Vale, perfecto. Ya está, vámonos. Es que he aprendido a pedirle perdón por delitos menores a los profesores. Coño. Qué mínimo. Qué utilizarlo. Vale, puta madre. Recoge la colada. Allanamiento. Son tangas, tío. De verdad. Hostia, puta. Vale, hay que intentar. Supongo que no me cojan. Metal Gear, Soli, ¿eh? Hostia, viene otra vez. O no. A ver, la braguita esta está aquí, ¿no? No, está en el... Vale, está en este que estaba esta tía. Eh... Mierda, 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 viene. O no. Vale, vale, vale. Me meto en esta. Robo. Perfecto. ¿Viene para acá? O no viene para acá. No, no viene para acá. Vale. Vale. Eh... ¿Dónde está la otra braguita? Vale. Se ha ido para arriba, ¿no? No te acerques demasiado. Vale, ya está. Me queda esta. Y me voy a la verga, ¿no? Ah, me cae una. Hola. There is a pervert. Y... Y... Y le daga. Un profesor viendo Nopor. Qué raro, ¿no? Huye de la residencia. ¿Pero huyó por arriba? ¿Por dónde venió? No. Tengo que irme de aquí, ¿no? Increíble esta misión. No la he visto. Y yo es... Es que esto es la polla, tío. Vale. Eh... Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me pillan. Me pillan. No me pillan. No me pillan. Uf. Uf, 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 uf. Ha estado a puntísimo, eh, cabrón. Ha estado a punto. Vale. Y aquí está el profesor. Personaje, tío. Y le dan las bragas al profesor, tío. Y encima me paga... Oh, 30 pavos, eh. La mejor paga hasta ahora, creo yo. Buen trabajo, Jimmy. Buen trabajo, Jimmy. Se dice él a sí mismo. Ay, ay, ¿había aquí alguien que me quería pedir algo? ¿Dónde estás? Eh... Vale, me voy a acostar. Qué misión me queda. Ah, es la carrera de... Eso es carrera de bicis, ¿no? Me la hago, aprovecho, en verdad. Porque hasta las 2 de la mañana, sí, todavía queda tiempo para... Para hacerse misión. Pues me hago esa misión. Y así me la quito ya de en medio. Tío, es que lo... Sería lo guapo, en verdad, poder hacerte las... Las carreras de bicis con la mejor bicis que tuvieras. Y en este caso es mi bicimoto. Vale, vámonos. Me la voy a hacer en un momento. Y me acuesto en mi... En mi propia casita. Que para eso la tengo aquí, carajo. Me encanta pegar el derrape ese. Gresca en la playa. Pero, ¿es carrera o es...? Sí. ¿Quieres obtener un C785? Luego, desmantelarlo y recupelelo con el 767 en Titanium. Muy caro, pero... Te hará una máquina de volar. Eso es lo que los profesionales hacen. Realmente. ¿Cómo voy a obtener el 976? Porque pensaba que me parecía importante... ...de mi grupo de compañeros. El 976? ¿Qué, una chica? ¡Oh! Aquí es el niño que ganó la carrera. ¡Hey! ¿Viste para tu trofé, ¿eh? Sí. Aquí está. ¡Ah! 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 Esto que supone que no tengo que tener esta casa ahora mismo! ¡Ah! Y yo... Acaba de pasar el nota delante mía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este movimiento me encanta, cabrón! ¡Ah! 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 γ hinaus das mi trofeo, cabrón! Con to tu puta madre Respeto de los pijos menos diez! Normal Carrera de bicis desbloqueadas ... ... ... ... ... Vale, ese ya no viene aquí Las carreras de bici se celebran Desde el mediodía hasta las 23 horas Buscan el mapa, tal Las carreras de bici A lo mejor con las carreras de bici es con lo que se desbloqueaba Después La motillo ¿Son misión principal las carreras de bici? Es que no me acuerdo Tengo poquísimos recuerdos de este juego Y me va a durar un viaje De días Tendría que tener Aquí un Un juego de química Pero bueno, me la pela porque en verdad Ahora después me tepeo al Instituto para ir a clase Y recargo Cosas Vale Vale Me tepeo al colegio Está todo conectado Correcto Perfecto, vámonos Me tepeo al colegio ¿Hacemos clases? De lujo No, coño Me he pasado el TP Pesado el pijo este Mira Milipollas Un poco pesado ¿Eh? ¿Los nota? Vale Tengo misión dentro del colegio también Casa de Tad Vale Bueno, ahora mismo me la pela la misión esa Tengo que hacer clases Hola Vale Esta gente me respetan No sé quiénes son Los gilis también me respetan ¿Y robar la taquilla me respeta? Soy una puta máquina Vale, me parece que es clase de taller ¿Eh? Caja de bombones Me vale Me sirve Aunque últimamente Las cajas de bombones No me están dejando Liarme con tías Ah, coño Que voy a clase Calla O es taller A lo mejor es taller, ¿eh? Es taller Sí, es taller O fotografía Todavía no he ido a clase de fotografía Es taller Y se entra siempre por el otro lado Siempre me equivoco Cago en su puta madre ¿Qué quiere? Coño Que estoy yendo a clase Joder No me entretengas Con tu puta madre Venga, hostia Taller 3 Vámonos Hacer otra bicicleta Vamos Vale Estas de hacer iconos Son más difíciles cada vez Vale Vale Estas son fáciles La de las bicicletas Y esta mierda Son fáciles, ¿eh? Vámonos Continuar Nueva BMX Desbloqueada Que es otra puta mierda Que no quiero para nada Y yo lo que quiero Es mi motillo Vale ¿Y ahora qué otra clase me tocaba? Me parece que es geografía Precisamente ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Después de que me he disculpado Que he hecho las pases con el nota Me ha pegado un macón No es bonito, ¿eh? Oye, ¿dónde está la tía pija Con la que estoy saliendo ahora? ¿Qué te la encuentras? Por aquí entiendo, ¿no? Me voy a liar con esta, tío Porque en verdad necesito vida Y yo que no le pegues a la tía Que me voy a liar con ella Gilipollas El rubio este, tío Mongolo Perfecto Perfecto Soy un Casanova, tío Hostia, es que me llena la barra a saco ahora, ¿eh? ¿Esto por qué era? Porque me iba bien en alguna clase, ¿no? Es que hacer las clases al final es importante Menos las que te dan skin de mierda Hacer las clases en verdad es importante Al fin y al cabo Y yo voy a bajar un poquito el aire Porque ahora sí que me estoy muriendo de frío Y a esto se le está acabando la pija En fin Vámonos Siguiente clase Que empieza la una Creo que es geografía Porque era la que se desbloqueó Después de... Junto con la de taller Si no recuerdo mal Correcto Quita, coño Vámonos Sí, esto es geografía Me parece Qué pesado con el vestuario Clase... ¡Ah, de fotografía! Es verdad que había de darle foto A las banderas que están localizadas Por el campus Y clase de fotografía Que te daba, tío Vale Pon Foto buena Perfecto Vamos ¿Le puedo hacer la foto desde aquí? ¿Esta contará? ¿Contará como foto? Foto mala, nada Vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos a hacerle la foto bien Foto buena Perfecto Vamos Qué pesado con el vestuario Guillo Porque llevo los pantalones De fuera de clase ¿Sabes? ¡Qué hostia! Tengo tiempo de sobra En verdad Supongo ¿Desde aquí le puedo tirar la foto? Foto mala ¿Por qué? Joder Vale La verdad Que es un poco mierda Esto de Yo Y no veas lo que tengo que mover el ratón Foto mala Joder A ver Coño Que no te quería Pegar un puñetazo Vale Foto buena Vámonos Y yo espero que sea worth In la puta clase ¿Eh? Porque es que si no Tío Voy a hacer esta Que está más lejos O parece estar más lejos Está lloviendo Está lloviendo Vale Esa es la Esta Perfecto Foto buena Perfecto Vámonos Y la última Ah Que esta es la zona De los pijos ¡Esta es mi pija! Quita Qué pesado el nota Quillo Que estoy en clase Mongolo Y yo Pegarle al hippie ese Ah Que esta gente También me tienen manía ¿O qué? Vale También mala Está buena Perfecto Ya está ¿No? Vuelve al aula ¿Vale? ¿Puedo entrar por aquí atrás? Supongo que sí ¿No? Vámonos Eh Para acá Quita Coño ¿Dónde estoy dando vueltas Tío? Que no sé por dónde voy Por aquí Vale Perfecto Eh ¿Qué dice Carlos? Mal encuadrado Cabrón Vale A ver A ver A ver Que me dan Otra camiseta No me vayas a dar Álbum de fotos Desbloqueado Vaya puta mierda Situado en el menú De pausa Las clases Que te dan Ese tipo De De rewards Tío Son una puta Mierda De De todo Hostia El profesor de matemáticas Otra vez Ah no El de biología Inicio de matayerba A ver Que misiones tengo Casa de Taz Matayerba Me voy a hacer esta Profesor de biología Tío A ver Para disesionar cosas Me quedo una clase Nada más de biología ¿Eh? Ven y Help ¿Qué dices Carlos? ¿Ya has terminado el trabajo o qué? Era la época de las cámaras digitales Y todos los juegos Estaban asesionados Con el álbum de fotos Sí tío Es verdad Que va Estoy liado todavía Bueno tío Pues si te quieres Quedar así En modo Cospa En modo Posca Estás invitado Voy a estar un ratillo más Vamos No voy a estar mucho más tiempo Tío Porque estoy ya Hasta la bola Hasta la bola En verdad De estar aquí Dándole caña Bravo Por lo menos Hasta las 8 Le estaré dando caña No No lo es La pedazo planta carnívora ¿Eh? ¿Eh? Me hace claro Muy claro Señor Quieres que me lo cargue Y se la suda ¿Sabes? Vale Entra disfrazado En Carrington En Carrington Disfrazado de qué? Hostia Yo tenía disfraces En verdad Vaya ¿Dónde tengo que ir? ¿Pero disfrazado de qué? Yo tenía unos pocos De disfraces En mi En mi vestuario Voy a ponerme Un disfraz Entra disfrazado En Carrington House Pero es que Disfrazado de qué Tío Tengo unos pocos De disfraces Que he ido consiguiendo Al final Al final Voy a coger esto Por cierto A capacidad máxima Ah no coño Los espetardos Sobre todo Que me hacen falta Traje Uniforme escolar Traje de boxeo Uniforme de lucha Disfraz de Halloween Pijama Comida rápida Ninja Ro Hostia 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 Del tirón Misión de infiltración Quítate el Quítate el Cualquier sombrero Ah Quítate cualquier sombrero Vale No puedo llevar nada Ninguno Ponte un Suéter Ah coño Joder tío Pues entonces iba bien ¿No? Porque tenía puesto El puto suéter ese Suéter Camisa de músculo Joder ¿Dónde está el suéter Aqua Berry? Si yo lo tenía comprado Camisa barata Polo Bulgur Chaleco Chaleco Aqua Berry Entra disfrazado ¿Ya? O sea Que en verdad Podía ir Como iba O sea Que me voy a poner Otra vez Mis pantalones Los Los El pantalón barato No Los vaqueros claros Y Mis zapatillas De baloncesto Baratas Ya está A tomar por culo Si iba bien O sea Que lo que tenía que ponerme Era el suéter Y ya está ¿Qué coño ha pasado? Y yo Quita Hostia Que me quiero Ir Joder Vale Vámonos O sea Que estaba bien ¿Sabes? Pues nada Vámonos Perfecto Habla con Beef Busca la valiosa planta Y destruyela Vale Esto No va Hostia Está en la zona De la élite Hola Vale ¿Y cómo la destruyo? Vale Tengo que seguir subiendo ¿Cómo se supone Que la destruyo? No llevo una Para destruirla En plan Así tipo Lejía Y esas cosas ¿No? Vale Ahí está La planta ¿Qué le tengo que hacer? Con el veneno Ah Vale 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 Ah Que me dan aquí Oh No me lo puedo creer Absentismo Hostia Es verdad ¿Cómo absentismo? Ah no Vandalismo Coño Vale Creía que tenía clase Digo Coño Son las 5 Ya la había hecho las 2 Como se queja la pobre planta Sal de Harrington House Vale Perfecto Vamos a dejar que esta gente Se vayan por donde les dé la gana Quita Y yo que les gustan los pigelas estos Lanzar huevos Hijos de la gran puta Tío ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde salgo? Hostia Vale No puedo salir por aquí O me tengo que cargar a estos dos Vale Espérate 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 Que me Se están poniendo tontones A tomar por culo ¿Violencia con arma? Vale Y a ti A tomar por culo ¿Vale? Pesado Tirando huevos Guillo Con tu puta madre Ah coño Vale Si se podía salir así Me lo hubieras dicho antes Coño Cago en tu puta madre Vale ¿Por dónde se bajaba? Era por ahí ¿No? Que pesados son Vale Me los tengo que cargar Igualmente ¿No? Vale Perfecto Menos mal que me Me lié con la Con la pava esa Y tengo bien de vida Me encanta este combo Me encanta este combo Vámonos Recompensa Tener de pavos Vámonos que nos vamos Let's go That was easy Y Casa de tal ¿Dónde está esa misión? En el supermercado Pues nos la vamos a hacer Del tirón ¿Cómo voy a mi Garaje? Vamos a ver No quiero nada Contra ustedes Solamente quiero cruzar Por aquí Porque mi garaje Está ahí Y necesito Coger la motillo ¿Vale? Para el supermercado Del centro Cállate Coño Las BMX Estas que me dan Son una mierda Tío Sin casco Me la pela Es que lo guapo Es cuando me den el car Tío Ir con el car Aunque el car Se maneja fatal Es que es lo malo De jugar con el teclado Y el ratón Vámonos A ver Señor policía ¿Le pueden dar a usted Bien por culo? Gracias Misión Casa de tal Ah Russell Seat Hostia Viene Russell Viene Russell Conmigo Esa es buena Vamos a ver Russell Pero tú Que te vas ya solo ¿O qué? ¿Dónde vas con la bicicleta Esa de mierda Russell Corre Russell Corre 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 Russell Te voy a adelantar ¿Vale? Yo voy a ir por aquí Ah Yo estoy cogiendo El camino largo ¿No? Sí Mierda Bueno Russell No te preocupes Ahora nos vemos allí ¿Vale? Al fin Ha llegado El antes Hola Russell Lanza un huevo Por cada ventana Abierta Perfecto Me gusta Me gusta Estas misiones De puntería Es lo mío El aim Vale Vale Ahí hay un capullo Al que me lo voy a cargar Del tirón Ay perdona Russell Hostia Que no era pa' ti No era pa' ti No era pa' ti No te cabres Vale Una Vale Me la pelamos Al que me venga Me lo cargo directamente Y punto Vale Que vengan Eso es lo que quiero yo Que venga La puntería De Jesucristo Cabrón Hostia Como le he dado A mi colega Vamos Los huevos Venga Russell Que tenemos ya Ten cuidado No te vaya a dar A ti Gilipollas Yo Yo lo he lanzado Que pasa Que pesado Los notas Estos Muy buena Russell Muy buena ¿Dónde vas Payaso? Hostia Hijo de puta Pan Que me gusta Russell Pan Y yo Le quita tu poca vida Este tío Aguanta Este tío aguanta El hijo puta Vale Russell Quita Vale Espérate Russell Que hasta Le voy a meter La de Es que me encanta Ser esa Russell Ya Perfecto Haría guapo Poder llevarme El cochecito Este Wow Un taxi En una casa De pijo Oh cartita Vale Es posible Que haya por aquí Un transistor Tío Voy a revisar Un poco Esto Porque seguramente Me esté perdiendo Algo Vale Estos son huevos No me hacen falta Huevos Ni vida Tampoco Tío Tiene que haber Algún coleccionable Por aquí O algo Tío Un transistor O lo que sea ¿No? No se puede subir Al tejado De la casa ¿No? Aquí Por aquí Toma el parkour Puro Puro Assassin's Creed Vamos Ah Es verdad Lo vi antes Vale Gnomo de esto Los gnomos Quedaban Tío Es que no entiendo No estoy muy Muy puesto Con el tema De los monos De los gnomos De mierda Vámonos Venga Russell Yo me voy en la motillo Vale Russell 15 pavini No está mal Vale Russell ¿Qué quiere? Mi arma Tú te vas Con tu bici ¿Cómo? ¿Que te van a pegar? A este colorado Le tengo ganitas ¿Por qué aguanta Este tanto Tío No hay manera De cargárselo ¿O qué? Vamos Hostia Me ha matado Ah no Vale 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 Perdona Russell Perdona No era contigo No era contigo Vámonos Yo me voy de aquí Si la misión Se había acabado Tío Desafío Pugilístico Hostia Me la voy a hacer Del tirón Vale ¿Dónde está? Vale En la playa ¿No? Perfecto Vamos para allá Vamos para allá Del tirón Me la voy a hacer Desafío Pugilístico Me encanta Salto 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 Perfecto Que pesado Los policías Los del sin casco Su puta madre Vale Es posible Que sea ya La última misión A lo mejor De la parte De los pijos ¿No? Pero si les he ganado Ya el El torneo De boxeo ese See you around Pela Vale 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 Desafío Pugilístico Ya me lo he pasado Ve al club De boxeo Es que a lo mejor Es que yo creo Que esa Lo del Lo del Torneo De boxeo Yo creo Yo creo Que me lo pasé Antes de tiempo Creo Lo que pasa Que lo vi ahí Fácil Y me lo hice Pero bueno El derrapito Me encanta Me encanta Ser derrape Y llegar ahí Tan Let's go Let's go Let's fucking go Bitch Yeah Es que me encanta La UFC Es que esto Esto es lo mío Vámonos Vámonos que nos vamos Vale Vale Te notas mucho Más grande Que yo Vale A ver si me acuerdo Cómo era Eh Porque no me estoy Cubriendo Ahora Bien Perfecto Mierda Vale 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 No le tiro En el primero Pero en el tercero Si Ay mierda Mierda Ahí me lleva uno Mierda Vale Me ha dejado en amarillo Pero yo le he dejado peor Me ha dejado en amarillo Pero yo le he dejado peor Vámonos Vámonos Ubrete Perfecto Mierda Me ha hecho la contra Mierda 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 Pan Mierda 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 Vale 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 Buena 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 Lo tengo Lo tengo La mecánica del boxeo Me la he aprendido Y Y bien Y bien En el tercero Ya no va a caer En lo malo Vamos Ataca 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 Mierda 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 Desconcentrar Las otras Tío Este está muerto Vámonos Vamos Vamos Dios El puto McGregor Cabrón Me Ese pobretón Que asco de pío Tío Esnovismo Patético demócrata Súrralo un poco Vale 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 Este está muerto Ya Otro muerto Perfecto Y ahora tendré que ir Esto que es Uy Un palito Como 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 Vámonos Necesitaría otro palo Porque esto ya se me ha gastado Si parto esto Me darán palos Hostia Una pesa No tío Necesito un palo Dame un palo Por favor Perfecto Vámonos Let's get down to business Yeah Let's get down to business Vananananananana The business Vale Vale Digo ¿Qué te pasa? Vale Hostia Hostia ¿Cómo? 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 Ven para acá Chulo ¿Dónde ha ido? ¿Cómo? Hijo de puta Que está Que está tu colega Aquí todavía ¿Cómo? Dame el palo Déjame coger el palo Hostia Bueno, bueno, bueno Es que le voy a meter Le voy a meter con esto Directamente Y a chuparla Y a ver si me cargo al otro Que es el que me está dando coraje Que está aquí Vale Mientras me cargue al otro Vale, perfecto Déjame coger el palo ¿Ha desaparecido el puto palo? Vamos, es que este me lo voy a cargar así Por hijo de... ¿Cómo? Ah, no le doy Mira la ayuda que te han dado ¿Ah, cómo? Ah, hostia Hijo de puta He de admitir que tiene recursos Ya no vienen con palos Tío Es lo malo Joder Es bueno el Notas, eh Cabrón Vale, voy a guardar la Coca-Cola esa Para más tarde ¿Dónde está el Notas? Dame un palo Por favor No le hace nada Y creo que se ha bugueado, tío Huevos Ellos, vale, pero Tiene que venir otro Se supone, ¿no? Bajar la barra Ah, vale Se supone que tengo que hacerlo con las dos No sé, tío ¿Buena? ¿Vale? ¿Vale? Pan, pan Y le humillo, ¿no? Y le humillo Y le humillo Y le humillo Y le humillo A tomar por culo A tomar por culo los pijos Waspi Vamos Vale, Aro Será un capítulo Por cada Por cada grupo Del colegio, Aro Porque está el grupo De los De los Gilis Oh, y ahora viene la navidad Tío Qué guapo Ah, los macarras Los del taller Johnny Vincent Está un poco achapado, ¿no? Vale, vámonos Tengo clases, ¿qué hora es? ¿Es por la mañana? Es por la mañana, ¿no? Esto es por la mañana, sí Vale Petardos, perfecto Vamos a guardar 27% Y yo, este juego es largo, ¿eh? No recordaba que fuera tan largo el puto bully, tío También es que no hago muchas horas de directo Este juego va a lo mejor es para hacer directos de 8 horas Eh, me voy a quitar ya la ropa de los pijos estos de mierda, ¿no? Eh, me voy a poner ropa potentilla Bueno, vamos, cambiarme la parte de arriba Camisa de matemáticas No, por favor De alienígena tampoco Interior blanca Chaqueta marrón La sudadera Me voy a poner la sudaderita Ahí está, aquí estamos en invierno Pega sudadera Vale, vamos a clase Un segundito Me voy a cambiar un poco Esto me lo voy a poner un poco al 1,5 1,7 Vale, perfecto Vámonos Eh, ¿es en el instituto? Uy, se mueve ahora demasiado a lo mejor Pero me acostumbraré ¿Yo qué quieres, gilipollas? Podría ponerme un gorrete, ¿no? Ahora que hace frío Vale, voy bien así con sudadera, me gusta Vale, me quieren pedir un... Pero es que ahora mismo no, cabrón Que tengo clase de geografía Hostia, geografía La otra vez fue con los estados de Estados Unidos Y la probé, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué toca ahora? Todo el mundo... Está muy guapo Todo el mundo vestido de invierno Y esas cosas, ¿eh? Hostia Eh, vale Bueno, China Eh... Japón Claramente Eh... Buf Afgan Hostia, hostia, hostia India, vale India es este Corea del Sur Eh... Si aquí está China Corea del Sur ¿Es esto? No Ah, no Corea del Sur es esto Espérate Cabrón Ah, no, coño Corea del Sur es esto Vale Eh... Es Sri Lanka Tu puta madre Pakistán Taiquillistán Filipinas Filipinas ¿Pues es esto? Vale Mmm... Taiwán ¿Esto qué es? Esto sí es Afganistán Me parece a mí ¿No? Eh Hostia Sri Lanka Y yo no tengo ni puta idea de dónde está Nepal Mongol Y yo en Mongolia Es que no tengo ni idea Vamos a ver Taiwán Y yo... Y yo es que se me va a acabar el tiempo Fallando todo el rato Mira, Pakistán Vale Y encima de Pakistán se supone que está Afganistán Creo, ¿no? ¿Vale? Vietnam Eso Vietnam Sí, el Vietcong Hostia puta ¿Dónde coño está Vietnam? No, tío, no Ah, Tailandia ¡Ah! ¿Qué va? Nada, tío Imposible Imposible, tío Asia no me lo sé, colega Asia no me lo sé, cabrón Vamos, y las que he puesto Las he puesto de coña, ¿sabes? ¿Con quién tengo misión aquí dentro? Gorra de burro desbloqueada Coño, le pasan notas a ese, gilipollas Eh, vamos a ver Eh, estadísticas Social Besos recibidos de chicas 9 Regalos dados 20 Culos pellizcados 0 Besos recibidos de los chicos 0 ¿En serio? Interacciones sociales Más hostil contra nada Más odiado por Malotes Saludos 60 Mofas 17 Disculpas Aceptada por la autoridad 1 Vale Actividades Asistencia 70% No está mal Clases de arte aprobadas Juegos Partido Presiones Valen presioneros No está mal Gente Tu banda Movimientos de lucha Desbloqueados 8 de 11 Claro, me faltan Me faltan 3 Transistores Claro, me faltan 3 Veces he ya Enmallado 2 Veces he pillado 11 Pero nunca me han noqueado ¿No? Es decir Lo que es matarme De que se me acabe la vida Nunca lo han hecho Va Vámonos Siguiente clase Eso era clase de geografía ¿Y qué tocaba después? Fotografía No puede ser Hola Bueno Y si te doy un Un ramito de flores ¿Me darías un besito? Por favor ¡Ah! ¡Esa es mi parienta! Esta que está al lado Es mi parienta ¡Hostia! Se ha cabreado ¡Hija puta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las dos! ¡Mira cómo se pelean! ¡Hostias! Es que me he liado con él Pues vamos a practicar Vámonos Y yo como se había peleado Es que esta era La del herpe Del primer capítulo Y de otra vez Se pone a pelearse por mí Me encanta Me encanta Dos tías peleándose por mí Me encanta Vale Casi es matemática Esta es fácil Esta es fácil Matemática es fácil Matemática es Bueno O por lo menos Era fácil Cuando la he estado jugando Veremos a ver Vámonos Un kilo Igual a mil gramos Treinta y seis Seis por seis ¿Cuál es más alto? Supongo que esto Es un medio Tres sesenta Es ciento ochenta Por dos ¿Qué es más pequeño? El trozo de pizza ¿Cuál es más lento? Supongo que el caracol Dieciséis más diez Son veintiséis Doce ¿Eh? 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 ¿Veinticinco por veinte? No ¿Qué es más pequeño? ¿El caracol? ¿Qué es más grande? ¿El barco? ¿El puente? Ah coño estaba Si estaba el planeta Gilipollas Diez menos diez Más siete Son siete ¿Cuál es el más bajo? Dos mil doscientos treinta y cuatro Seis más cinco son tres No, once cabrón Un, dos, tres, cuatro Eh, cinco Y ahora seis y siete Eh, seis entre diez Seis entre dieciocho Son, es un tercio Eh, un gramo igual a cero coma cero cero un kilos Diecisiete menos seis igual a once Eh, dos más siete más dos son nueve once ¿Qué es más pequeño? ¿La ballena? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más rápido? Hostia Hostia, le he suspendido Se me ha pirado, tío, en la del planeta, tío Yo creo que la del planeta me daba el setenta por ciento Y lo ganaba, tío Me cago en la puta Me ha dado coraje, eh Aunque, para que se note, me ha dado coraje Vamos a hacernos la misioncita esta A ver, coño ¿Qué tengo? Vale, tengo lo de la prensa Ay, se me ha ido lo del corta césped Hostia, espérate Esta misión Desafío en pollón Desafío en pollón Me voy a hacer desafío en pollón ¿Qué coño? Esas misiones me gustan Esas misiones me gustan Las que están en robo Que no sé por qué se ponen en rojo Pero están guapas Motillo del tirón Y nos vamos para el pueblo Vámonos Y yo necesito encontrar transistores, tío Hay que ver por dónde están los transistores Vale, me voy por la derecha Hostia, hay nuevas carreras también Pero son carreras de cara o son carreras de bicicleta Hostia Ah, no Las carreras de cara aquellas las he hecho Vale, están las carreras de bicicleta de aquí de la izquierda Y está Hay una en la derecha Pero también en la tienda de bicis Si son carreras de bicicleta 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 de bic Vale Desafío en pollo ¿Qué era esto, tío? Sería algo de videojuego Algo de eso, seguro Vámonos Jugando al Warhammer, a ver Battle Record de Fatty En el consumo De 1.010 libras Vale Vale Comenzar Haz que tu Su motor y engordes Cebándolo Con buena comida Y evitando la mala Vale Pez globo ni lo toques La comida por utilidad Vale, o sea Manzana, pescado y arroz Bueno Vale, vale Vámonos Eh Manzana Arroz Pescado Ese es malo Eh, eh Vale Vale Manzana Mierda, 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 mierda Hostia Hostia Me han pegado fuerte Uy No me he comido el pez globo De milagro, chaval Vale Vale Vale, hay que evitar A los otros Y yo Yo sube muy lento ¿No? Me cago en la hostia Vale Voy a ir Voy a ir a lo seguro ¿Eh? Vale Siento Hostia De mil Diez Yo no sé si esto me lo hice Cuando yo jugué en su día Esto, chaval Ah, vale Ahora van siendo más grandes Los platos y esas cosas ¿No? Míralo, míralo Se hacen más grandes Vale Mira, las manzanas son más grandes Pescado grande Bien Manzana grande Bien Ah, todo se va haciendo más grande Los peces globo también Los muñecos de sumo también Va, hostia Mil Mil diez Y yo Es una burrada el puto récord, eh Ah Hostia Menos mal que me ha tirado algo bueno Vale Y yo no voy a mirar en verdad nada Me voy a comer y ya está Vale La comida podrida supongo que te quitará vida Y el pez globo te hace morirte del tirón Quiero entender Vale Plato de arroz Tal Esta manzana la voy a pillar Este plato de arroz Este de esto Eso no Cabrón Eh Los otros hijos de puta Dejarme en paz Yo soy bueno en las recreativas Soy buenísimo en las recreativas Pero me queda un viaje, eh Vale Uf, uf, uf Ah, ah, ah Vale Vale 318 Uf, 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 uf No me he comido Y yo espero que me dejen de dar de pescaditos de mierda, ¿no? Manzanón gordo Perfecto Y yo ya no sé ni a dónde miro Ni lo que veo Ni lo que tengo que coger Ni lo que no Vaya Estoy hiper rayado ahora mismo Vale Fruta 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 Hostia Pescado gordo Mierda Ah, vale No me ha quitado vida Uf, uf Lo que me ha quitado es peso Vale Vale Me ha hecho adelgazar La comida basura La comida basura Vale Tengo vía libre para comerme esto Tengo vía libre para comerme esto No te vayas a comer un pez vaca de esos Perfecto 440 Y yo Se va a hacer largo, ¿eh? Se me va a hacer larguito El puto El puto jueguecito Vale 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 Y yo Son más grandes también los luchadores de sumo Que te van apareciendo, ¿eh? Uf Hostia No me puedo pegar a los bordes, en verdad Porque como te aparezca algo que no te gusta Te lo fumas Vale Vale Y yo Los pescaditos, mierda Ni voy a ir a por ellos, ¿sabes? Ni voy a ir a por lo que de verdad merece la pena Y a chuparla Hostia Uy Vale Mierda Me he perdido ahí un pescado enorme ¡Ah! ¡Fu, fu, 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 fu! Me ha pasado por encima un pez globo de esos Eh, eh, eh Eh, eh, eh Esas mierdas no las quiero Los chiquititos no las quiero Vale Vale Mierda He adelgazado Bueno, no pasa nada No pasa nada Oye ¿En verdad te da lo mismo Lo mismo Comer un grande que un chico o no? Mierda Ya no lo sabré nunca Vale Recupero ahí No, la comida más grande Es más Te da más calorías Venga Un bol de arroz O dos Vamos 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 Pescado gordo Mierda Pescado gordo Manzana No me han quitado ni una vida todavía, eh Justo voy a hablar, tío Y me van a quitar una o algo Seguro Vale Vale, la manzana está gordita Me la voy a comer Ya Perfecto Vamos Ah El pescado ese se me ha ido Su puta madre, tío Ah Mira, se ha acabado la Se ha acabado la La música O se reinicia ahora Se ha acabado la música Hostia, que mierda Ya, un poco mierda, eh La verdad Ah Yo estoy rayadísimo Me duele la cabeza ahora mismo Tela No me empujes más Por favor Vale Vale Vale, vale Manzanón gordo Pescado gordo No me atreví a cogerlo Vale, en verdad Esta gente te empujan Y he tenido suerte Que todavía No me ha empujado Hacia algo Que me mate Vale 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 Bien, 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 bien Muy bien, eh Me gusta como estoy yendo 976 Ya casi estoy En el récord Y yo Y que hago Que cuando va todo el récord Se acaba el juego O me tengo que Mierda Bolas de arroz O sea que ya me lo he pasado Ya me lo he pasado Realmente O sea, si llego a la siguiente Si completo esta barra roja Ya no puedo bajar de ese peso Entiendo, ¿no? Y lo puedo dejar Donde me salga de la polla Vamos, básicamente Vamos, yo creo que Podría estar aquí Tordía Perfectamente 1055 Era 1010, ¿verdad? Mira, ya es que Hasta me la juego Y todo Vamos Ah Vale A ver No es difícil Vamos Ese pescado No me cunde Vale, gracias Por eso el pulmucito Vámonos ¿Hay algún Alguna puntuación Que te dé alguna Vida gordísima En plan Que puedas Que te dé mucha pasta O algo A ver Ya he batiado el récord de Fatty Pero ¿Habrá alguna puntuación Que si la consigo Bueno No me ha merecido la pena No me ha merecido la pena Tampoco Eso sí Eso tampoco Esto sí Esto sí Me quedo aquí Me como esto Perfecto Me muevo Me como Me voy Me dan Me quitan Y yo puedo estar aquí Todo el día Perfectamente Vale No se pone cada vez Más difícil Vale, gracias Perfecto 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 Y yo 1300 libras Son kilos Son Más de 400 kilos Muchas gracias Quería adelgazar un poco Eyo Fatty Escúchame No te rías así Que te he reventado el récord ¿Vale? Se acaba hasta la música Para que te haga una idea Me como un pez No me lo Hostia No me he comido el pez Chaval No me he comido el pez Es que tengo las tres vidas Todavía Qué puta locura Aquí sigo Aquí sigo Vamos Hasta que yo quiera Gracias por el empujoncito Perfecto ¿Qué hago? ¿Me mato ya? ¿O qué? Es que se supone Esto no va a acabar Raro Se supone que es hasta que a mí me salga de la polla Oye ¿Se me ha ido el directo? ¿Se ha cortado el directo? No No Sigo aquí ¿No? Ah Me ha Me Ah Me ha matado uno Ah ¿Me he comido ya uno? No Ni me he dado cuenta Estaba mirando el directo Que no sé si Se me ha ido el directo Espero que no Voy a llegar a las 2000 libras Que no sé si se puede llegar Supongo que sí Ya cada vez sale menos comida normal Fíjate Ahora mismo solamente hay un plato de arroz Y un pescado enano Ya Ya Aro Ya está para matarme Amo Ah Muerto Vale Venga tío A ver si llego a las 2000 Hombre No sé si Es que Buf Mira Una manzana Un plato de arroz Un plato de arroz Un pescado Uh Este sí Este sí Mira Ah Mierda No entiendo Cómo uno me comió Al pescado globo ese Vale Quiero llegar a las 2000 ¿A quién me ha dado? Bueno 1938 Se supone que era 1010 ¿No? Se supone que era a las 1010 ¿No? Ah sí 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 A tomar por culo Oh Vale Lanza cohetusios Ahí hay un transistor Vámonos Vale Hostia Hostia Lanza cohetes ¿Cuántos trae? Un segundito Que he tenido un problema Aquí Quiero saber si está el directo arrancado Sí, vale Está arrancado Vale Perdón Vale Hostia Lanza cohetes Qué guapo ¿Cuántos trae? Hostia Trae un viaje En verdad De putísima madre Hostia Es que ha venido Vale Transistor Del tirón Aquí que hay Una cartita Perfecto Comida Tengo para dormir Vale Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Voy a ir a aprender el El esto El 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 truco de lucha El El movimiento de lucha Vale Y Y le va a dar por culo al directo Básicamente Esto que es para salir ¿No? ¿Qué necesita usted? ¿Cuánto le doy? Un pavini ¿No? Sombrero vaquero negro Por una skin A ver qué quiere este Busca y devuelve al perro Vale No puedo ir por ahí Vale Busca y devuelve al perro ¿Podré coger al perro? Es que la otra vez No sé Creo que no se podía coger al perro Son las 6 de la tarde Me da tiempo A terminar esta misión Vamos Vamos gordi Vente Ah para acá Vente para acá Vente vamos O por aquí no se puede salir Dime que no hay una valla Mira estos dos Dándose el lote Vale 15 pavini Perfecto ¿Dónde hay una parada de autobús? Aquí a la izquierda Perfecto también No voy a hacer carrera de bicicleta Tío Hasta que no me salgan las Hostia Aquí había una misión Allá había una misión Bueno Me la sudo Me voy a Me voy a tepear al colegio Voy a hacer el movimiento de lucha Y me la sudo a todos Vale Nos vamos con el vagabundo Y yo tengo ganas de usar el lanzacohete ¿Eh? Que hostia Ha molado ¿Eh? Ha molado esa La del lanzacohete Ha sido un puntazo Vaya No me acordaba que te daban el lanzacohete con eso Vámonos Tú Enseñame a pelear Cuatro Me quedan Entonces dos movimientos de lucha más nada Ahí está Vale Oh golpe Combo de cinco golpes O sea Spamear golpe a saco Me gusta 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 ¿Dónde habrá más transistores? Tío Esos dos que me quedan Me Sería bastante útil Encontrarlos Hola guapa Me iba a liar contigo Pero Eres un poco fea Vámonos Qué guapo Tío Qué juegaso Tío Qué juego más guapo Probablemente Bueno Es que el mafia estaba muy guapo Pero el mafia se me hizo largo Pero es que este es un juego Que Que me gusta perderme En el que me gusta perderme Vaya gozo Señores Y señoras Muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado Y todas las que os habéis pasado Por el directo Ha sido un placer Seis horas treinta y cinco Creo que hemos Ah no Hostia Que se me Se me reinició el directo No lo sé Tío No lo sé Ahora mismo estoy rayado Me está haciendo una paranoia el Twitch No sé si a lo mejor se ha reinició el directo O qué coño ha pasado Tendré que verlo ahora Pero bueno Que Dios os bendiga a todos Es que ahora veo seis horas treinta y cinco Digo seis horas no Que Dios os bendiga Y nos vemos en el próximo directo